Música 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 Yo creo que te invista, pero por otra cuenta veo tus historias De un número lo borré, no sé pa' qué, siempre lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño, yo que sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, por lo que hicimos me gusta recordar A todo manejado por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera, pero eso no se pide, que no le pido a Dios que me cuide A todo manejado por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volviera, pero eso no se pide, que no le pido a Dios que me cuide Música 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 Música